Susana Ibea, en salud, bienvenidos. Los pacientes diabéticos no solo deben controlar su enfermedad, sino además prevenir complicaciones como el glaucoma neovascular secundario a diabetes. El glaucoma es un grupo de enfermedades que tiene en común la elevación de la presión ocular, hasta en un 99%. Específicamente el glaucoma del diabético es una complicación de la misma diabetes. El paciente con diabetes en nuestro medio no tiene los cuidados adecuados. Y en cuidados adecuados me refiero a una dieta, un cuidado hasta del estado emocional, porque se ha investigado y se ha descubierto que el estado emocional del paciente es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces el paciente sigue la dieta, hace ejercicio, se cuida adecuadamente, pero un problema familiar, un problema con los amigos, un problema emocional, eso hace que se descompense. Y si esto es por un periodo muy largo, es decir, que el paciente no tenga una glicemia o una azúcar controlada, lo que va a suceder con este paciente es que va a presentar complicaciones a nivel de la circulación ocular, específicamente hablando de oftalmología, empiezan a volverse tortuosos los vasos, empiezan a haber rupturas capilares, es decir, a haber microsangrados, y si el paciente desgraciadamente no controla el azúcar, esto avanza, se complica, estos sangrados producen isquemia, es decir, falta de oxígeno y nutrientes a las células de la retina, y la retina, como mecanismo compensador, va a liberar algunas sustancias que son factores quimiotácticos, entre otros, y estos factores van a hacer que los vasos sanguíneos proliferen, o vasos de neoformación, o nuevos vasos. Sin embargo, estos vasos no son con los que nacemos, no tienen la misma estructura, digamos, son vasos frágiles que se pueden romper en cualquier momento. Esto es de manera rápida. Entonces, ¿qué se tiene que hacer en estos pacientes? Número uno, lo más importante es controlar su glicemia, desde el punto de vista sistémico, desde el punto de vista en específico oftalmológico, pues se hacen una serie de estudios para saber qué tan avanzado está, se hace florengiografía, para ver, este estudio nos sirve para iluminar los vasos sanguíneos y ver qué tan dañados o qué tan avanzada está la enfermedad. ¿Para qué? Para tratar de aplicar láser, tratamiento láser. El tratamiento láser no es como el láser que se usa para quitar los lentes. El tratamiento láser es un tratamiento que se da en la retina para destruir células enfermas, porque es la única manera de evitar que sigan produciendo estos factores quimiotácticos, o estos factores que van a ser vasos de neoformación. Evitando esto, destruimos parte de las células enfermas, pero también se destruyen algunas sanas. Entonces, lo único que hacemos es, imaginemos que tenemos 100 células, 50 están enfermas y 50 están sanas. Hay que destruir las que están enfermas, pero están muy unidas una con la otra. Lo que vamos a hacer es destruir las células enfermas para que ya no liberen más sustancias químicas y por lo tanto detener la formación de nuevos vasos sanguíneos que nos pueden dar hemorragias, sangrados. Si no hacemos este tratamiento en específico, los vasos sanguíneos crecen por todo el ojo y llegan a tapar algo que se llama malla trabecular, que es una coladerita por donde se va el agua. Si se tapa es como cuando a una coladera le entran raíces, digámoslo así, de un árbol. Se tapan y desgraciadamente en el ojo no hay para dónde desparramarse el agua, no hay como en una coladera que se acumula y se esparce, a lo mejor en nuestra casa en el fregadero se dañan los muebles. Aquí no, aquí solo aumenta la presión, aumenta, 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 llegando a más de 70. En ese caso ya es una urgencia oftalmológica. Este clase de tratamiento es quirúrgico, ya no hay medicamento o el medicamento que usamos es temporal. Temporal estoy hablando de un periodo muy corto, de una semana aproximadamente. Si no operamos a este paciente se complica con pérdida de visión. Secundario al aumento de la presión, daño al nervio óptico y por lo tanto si se daña el nervio, que es el cable que conecta al ojo con el cerebro, pues perdemos la vista. Y es un proceso muy rápido, pero no es algo que inicie en una semana, sino es que es un daño acumulado de años. Una vez que se le diagnostica diabetes, se tiene que estar controlando su azúcar y teniendo controles periódicos oftalmológicos para saber, detectar que su retina no esté sufriendo, que no tenga falta de oxígeno. Si el paciente se cuida, no necesariamente tiene que llegar a las complicaciones severas, como es un glaucoma neovascular. Cuando a un paciente se le diagnostica diabetes, al menos tiene que tener una revisión anual. Si es usted un paciente diabético o tiene un familiar que tenga esta enfermedad, pues le recomendamos ir al oftalmólogo, ya que como lo platicó el doctor Braulio Alonso, es importante hacerse un chequeo anualmente, pero si ya tiene alguna complicación, es importante que vaya lo más pronto posible. Lo más simple es acudir con el especialista y tener la certeza de que tiene una muy buena salud visual. Nos vemos la próxima.